Seguro que como emprendedora has participado en más de un evento online. Algún taller, una masterclass, un mastermind, una reunión. Vamos, que lo de conectarnos vía online lo tenemos muy de la mano. Y espero que también hayas participado en algún encuentro presencial. Y si no, seguramente ya habrá oportunidad. Pues aquí queremos contarte qué es todo lo que sucede en el backstage. Y cómo tú puedes también hacer de tu evento, tu taller o tu masterclass, un momento inolvidable y una experiencia única para las personas que estén en él. ¿Qué me dices? ¿Te quedas? Estás escuchando Desmontando Zaraos en mucho de todo podcast. A este lado del micro no he dinuncio. Y del otro lado me acompaña Laura Santa Bárbara. Juntas te vamos a contar todo lo que sabemos de eventos. Tanto de montarlo como de desmontarlo. Dale al play, que empezamos. ¿Yo te digo lo que he hecho o no? Sí, vale, venga, cuéntame. Bueno, yo lo que me he puesto es esa infusión que tú me mandaste en un paquetito. Bueno, mandaste, me diste. Yo soy de ritualitos. Me he dado cuenta que soy de ritualitos. Y eso era un ritualito. El primero tenía que ir con esa infusión. Así que aquí está. Para tener la voz sexy. ¡Guau! Podríamos empezar desde aquí ya nuestra sección. Ya te digo yo que aquí estamos. En nuestro primer episodio de esta sección. Y qué mejor forma de empezar que conociendo los rituales de mi compañera, co-equiper, copiloto de esta sección, la señora Laura Santa Bárbara. Bienvenida. Hola, hola, bien hallada. Laura Santa Bárbara, estamos aquí grabando este primer episodio de lo que va a ser esta sección que hemos llamado Desmontando Saraos. ¿Cómo no? Desmontando Saraos. ¿Qué vamos a hacer más que desmontar? Más que montar, desmontamos. Desmontamos todo. ¿Y por qué desmontamos? ¿Por qué desmontamos, Noe? Porque se preguntará, ¿no? Ya. A ver, porque primero los hemos montado. Y ahora... Primero los hemos montado, la hemos liado. Laura más que yo, por supuesto, porque ella viene de mucho tiempo montando Saraos. Y ahora, en esta sección, los vamos a desmontar todo todito para que tú aprendas mucho, 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 mucho de eventos y Saraos varios que puedes encontrar tanto en el mundo digital como en el mundo presencial también. Totalmente, en los dos. A ver, aquí, eventos y Saraos es hasta, vamos, pues la reunión que tienes, o el encuentro que tienes con tu vecina. Así que, oye, aquí hay que darle empaque e importancia a todo. Saraos y eventos en cada momento del día a día, además. Exacto. Y que para nuestras oyentas, que están del otro lado, todas las que estamos trabajando en el mundo digital, estamos constantemente, pues, que si tenemos una valoración gratuita, que si hacemos un taller, una reunión con un posible cliente, una sesión con una clienta, y al final se trata no solo únicamente de Saraos en general, sino de la experiencia que creamos a través de esos encuentros y cómo podemos hacer cada encuentro con nuestro cliente o con la persona que está del otro lado de un momento memorable, experiencial, emotivo, único. ¿Qué más podemos decir? Y que además que no olvidemos que los eventos, lo que llamamos eventos, o Saraos, como a mí me gusta, que no olvidemos que tienen que aportar algo. Tienen que aportar algo a todas las partes que forman ese evento. El que lo organiza, pero también el que está, el que asiste, el que lo vive. Una experiencia es porque pasas, esto es muy típico, lo que se dice siempre, de un punto A a un punto B, pero realmente lo que queremos es comentar todo ese trabajo previo que hay, el durante y el después, que muchas veces nos olvidamos. Sí, que pensamos que todo se termina en el momento que apagamos la cámara o cerramos la puerta del sitio donde fuimos a hacer el evento y chimpún, aquí se ha terminado todo. Y en realidad hay mucho más después del evento en sí, también queda mucho por hacer. Mucho, mucho. Un evento no empieza cuando se dan los buenos días y el gracias por venir, sino porque, bueno, eso es otro melón que también abriremos, el cómo abrir eventos, pero bueno, no es en ese momento que te encuentras, sino todo ese trabajo, tampoco me gusta el trabajo, pero sí reflexiones, todo ese, el cómo lo voy a hacer, para quién, cómo lo voy a hacer realmente único y también cómo yo voy a llegar a esas personas que me están escuchando o que me están viendo también, claro. Y más allá de, claro, aquí estamos contando qué es lo que van a encontrar en Desmontando Saraos, la importancia... Que si días nos estamos poniendo, no he denunciado. No, pero ahora viene otra parte, ahora viene otra parte, no te preocupes, precisamente iba eso. Iba la parte de decir, vale, que sí, que vamos a desmontar Saraos, que vamos a enseñar aquí todo lo que sabemos acerca de eventos y contarlo y para que lo puedan poner en práctica y para que les sirva para todo tipo de experiencias que quieran crear, pero que a nosotras, más allá de que nos une el ser compañeras, co-equiper, co-productoras de La Voz de Tu Marca, junto a Esther Canales, Laura Santa Bárbara, de por sí, ya tiene una historia y trayectoria con los eventos. Entonces, Laura Santa Bárbara, yo sé que a ti lo de las presentaciones formales no te van, a mí tampoco me gusta mucho lo del elevator pitch, también ya lo sabemos, pero bueno, preséntate de la forma que a ti más te guste para que te conozca quien está del otro lado. No sé, con una palabra, con una frase, con una canción, pues mira, con lo que a ti te dé la gana. Pues, mira, yo, me voy a presentar con una palabra que creo que resume mucho lo que siempre me ha gustado hacer y como siempre me gusta mostrarme y es con entusiasmo. Me gusta y además es una palabra faro que tengo también en este año. Entusiasmo porque por amor y por la energía que se pone en lo que te gusta hacer y cómo eso puede llegar al otro. Entonces, ¿quién soy? Pues soy Laura Santa Bárbara, vamos a poner la etiqueta de dinamizadora de eventos, tanto presenciales como online, pero sobre todo entusiasta de los encuentros, de compartir y de crear experiencias. Sí, pero bueno, es que eso está también un poco trillado. Un poco. Bueno, no, ¿por qué? A ver, quienes han estado en La Voz de Tu Marca, todas, no hay una sola de las asistentes de La Voz de Tu Marca que no se haya quedado con la palabra experiencia y con lo que han vivido tanto en los eventos online que hemos organizado como en el presencial, por lo cual, aunque esté trillado, yo creo que es una medallita que podemos coger y decir que sí, que creamos experiencias guay. Venga, vale, nos la quedamos. Vale. Yo también voy a agregar de Laura Santa Bárbara que está en constante aprendizaje, que es una tía súper curiosa y que siempre quiere aprender más y está siempre pensando de qué forma el próximo evento, el próximo encuentro, la próxima reunión puede ser mejor y puedes crear mayor hype y que la gente se lo pase bien y que bueno que trabajar con ella es un auténtico placer. Así que, cómo no, iba a estar aquí en el podcast para que hablemos de eventos que con ella, que aparte no lo hemos dicho, que es que te partes de la risa también. Entonces, necesitamos lugares más distendidos donde dejemos un poco la seriedad de lado y hablemos del tú a tú contando las cosas como son, sin medias tintas. Sí, bueno, aquí lo que creo que hay que comentar es como, tú me la liaste. Yo creo, no, sí, no, porque igual que hoy estoy aquí, gracias, no he denunciado, antes de esto, me la liaste, parda. yo he enviado un mensaje con una idea, así como, sí, de esas que te surgen a ti, de esas que me surgen así. No, ¿te parece que lo escuchemos? ¿Pero lo tienes? ¿Lo tienes guardado? Hombre, claro que lo tengo guardado, eso es historia de marca, eso va guardado, vamos. Pues dale caña. Lo escuchamos, venga, le pongo play. Laura, Santa Bárbara, tengo un sarao que quiero montar, a ver qué dices tú, quiero montar un evento online, pero quiero que sea algo diferente a los eventos que ya hay, que sea algo guay, transformador, que la gente diga, guau, lo he flipado, dime cosas, no sé, ahí te lo suelto, tú, piénsatelo y lo vemos. Bueno, me da vergüencita escucharme, pero sé que la gente diga, guau, lo he flipado, yo creo que estaba un poco flipada ese día. A ver, te estoy hablando de entusiasmo y cómo después de escuchar eso no te iba a decir yo que sí, o sea, a ver cómo se lo decía, vamos, no tenía valor, la de venga, pues pa'lante, no, vamos allá, claro que sí. La verdad que fue gracioso porque aparte tenemos como una relación entre nosotras, vamos a contar un poquitito más atrás antes de ese mensaje, claro, nosotras nos conocimos haciendo una formación juntas, ambas, somos consultoras de marca personal, claro, veníamos, teníamos contactos intensas como somos, pues ya teníamos quedadas, habíamos hecho migas, pero claro, esto ya era otra cosa, esto ya era, a ver, ¿qué te parece sumarte a esta locura? y la idea original ha mutado mucho hasta que llegamos a la voz de tu marca, pero originalmente era un evento para podcasters, pasa que luego, pues bueno, fue mutando, indecisiones varias, frenos que nos vamos poniendo a nosotras mismas, síndrome de la impostora ahí a tope sobre mí, y ha ido mutando la idea, ha ido mutando la idea, pues ya ha nacido la voz de tu marca. Bueno, y que también, Noé, yo creo que vimos una necesidad y era más allá de las podcasters, el crear un lugar de encuentro que sentíamos como que no había, que nosotras habíamos visto o sentíamos que no estaba en ese momento, y entonces pues se abrió un poco más a las no podcasters, pero bueno, siempre queda ahí pendiente esa idea original. No, es verdad que a la hora de empezar, ¿no? Sí que teníamos algo muy claro y es lo que también vais a encontrar por aquí en el podcast de Desmontando Saraos y es que había una premisa para nosotras fundamental y era hacerlo diferente, era salir de lo que pues ya estábamos viendo, pandemia de por medio y un poco, vamos a decirlo entre comillas, el mal uso que se le estaba dando a la palabra eventos ante cualquier conexión de Zoom de más de dos o tres personas y de verdad queríamos hacer algo que uno diga pues sí, me estoy conectando online, sí estoy a través de una pantalla, pero esto puede ser algo realmente muy guay que conecte y que la persona lo viva realmente como una experiencia diferente. bueno, es que eso es una cruzada que tengo abierta ya personalmente y es, bueno, yo vengo totalmente de los eventos presenciales y bueno, pues pandemia mediante pues todos, está guay porque se democratiza, democratizo, me sale, lo que es todas las videollamadas, tener al alcance de hacer cualquier encuentro, evento online, masterclass, talleres, webinars, lo que quieras, pero por eso mismo que se ha hecho mucho uso, creo que no se ha tenido el cuidado, el detalle, el mimo que hay que tener en todos los eventos porque los eventos se trata de personas y están saliendo como churros y el ABC del, bueno, pues como muchas otras cosas del marketing que estamos viendo, ¿no? en redes sociales y demás, entonces era un poco como, jo, no, esto, aunque nos separe en una pantalla, yo sé y estoy segura que podemos llegar a tocarnos, ¿no? de alguna manera o a sentirnos con, bueno, pues de diferentes formas y de ahí de esa experimentación también pues surgió la voz de tu marca y vamos, me llena de orgullo y de satisfacción. Bueno, y tanto, y tanto, después de tres ediciones, un presencial y todo lo que se viene para 2022, que no lo contaremos o al menos no por ahora, ya lo iremos develando, de momento está todo ahí tras bambalinas cosiéndose mucho, mucho, mucho. Laura, ¿por qué se tienen que quedar escuchando Desmontando Saraos? ¿Por qué se tienen que quedar? Bueno, pues porque vamos a mostrar el backstage de los eventos porque, pues como decíamos, todas hemos participado en miles de eventos, incluso a lo mejor los hemos organizado, pero creo que si algo queremos tú y yo es mostrar ese backstage, lo que hay detrás, cómo se puede hacer un evento realmente chulo, lleno de emoción, lleno de magia y que sea transformador. Entonces, bueno, pues vamos a, nos meteremos en salseos y también pues en materia un poco, pues eso de dar pues a lo mejor pues truquis o cosas sencillas, sobre todo con los recursos que tenemos, pues todas en casa, el hacer cosas pues realmente pues molonas. Sí, y abriremos algún que otro melón y también desgranaremos todo lo que fue la voz de tu marca en su totalidad. Hablaremos de Mani Mani, hablaremos de colaboraciones, aquí lo hablaremos de todo. ¡Ay madre! Sí, 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 porque precisamente eso queremos lo que decía Laura, que también te puedas llevar, estás del otro lado, que no hacen falta grandes medios técnicos, ni económicos para montar un buen zarago para que la persona que está del otro lado se lleve una experiencia única, mágica, memorable y que de verdad logres llegar a la otra persona. Entonces, que aquí hay para todos los gustos, con muchos recursos, con bajos recursos, pero la importancia está y yo creo que nos podríamos quedar con eso, que es en los pequeños detalles, que esos son los que cuando no están quizás nadie se da cuenta pero cuando esos detalles están marcan una diferencia enorme. Y son esos detalles los que hacen. ¡Guau! Lo he flipado. Bueno, Laura, a ver, yo creo que para habernos presentado hoy, para haber presentado la sección, hemos dejado aquí mucho, mucho para que se hagan una idea de lo que van a seguir encontrando en Desmontando Saraos y nos vemos en el próximo. Sí, sí, claro. Yo aquí estoy, al pie del cañón. Ya me he quitado un poquito esos primeros nervios de estreno como podcaster, así que a por el siguiente. Nos vemos. Adiós, Laura. Adiós, adiós. 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 Esto es Mucho de Todo Podcast y acabas de escuchar Desmontando Saraos. Al mando de los micros, yo, Noe Dinuncio y Laura Santa Bárbara. Estamos muy felices de presentarte esta sección y de poder compartir contigo todo lo que es el backstage de un evento, pero que también lo puedes aplicar pues a tu próximo taller, masterclass, reunión, mastermind. Toda oportunidad es buena para crear experiencias inolvidables con tu cliente. Así que quédate por aquí, comparte tu momento podcast si te ha gustado este episodio. Puedes utilizar nuestro hashtag Desmontando Saraos y etiquetarnos tanto a Laura o a mí. Te esperamos en un próximo episodio. Adiós.